Aquí nos encontramos en el Museo de Historia Natural, los invito a la nota. El recorrido del museo empieza con la formación de los continentes. Anteriormente la tierra era una sola y su nombre era Pangea. Esta se fue formando por el movimiento de las placas tectónicas y la presión volcánica. Aquí podemos encontrar de manera más explicativa qué son los volcanes y sismos. Acá vemos qué es un volcán y de qué manera nos afecta. Y por este lado vemos qué es un sismo y cómo lo podemos medir. Aquí nos encontramos con la información de las glaciaciones y nos preguntan qué pasó en Chile en la edad de hielo, existió la edad de hielo, cómo se producen, seguirá cambiando el clima. Aquí nos encontramos en la zona desértica de Antofagasta, en la que nos encontramos distintas floras y faunas. Como por ejemplo el coirón, que es un tipo de planta. El suri, que es un tipo de animal, un pájaro que lo podemos ver por aquí. La atagua gigante, que también es un tipo de animal que se puede encontrar en una de estas zonas. El flamenco, el piuquén, la tola, la caña de vicuña y muchas más cosas que podemos encontrar aquí en la zona desértica de Antofagasta. En este sector podemos ver distintos tipos de animales. ¿Nos podrías contar de qué se trata? Acá, en la exposición, trajimos a los mamíferos de la fauna nativa de Chile. El proceso de cómo llegaron a este estado se llama taxidermia. Los animales llegan al museo muertos y acá se hace un tratamiento que sacan los órganos, sacan la musculatura y se rellenan. O sea, es un aspecto como que estuvieran vivos. Acá, de los mamíferos que están presentes, está el pudú, el coipo, el quille, el zorro gulpeo, el zorro chilla y el armadillo. Una de las tantas cosas importantes que tiene este museo es la copia del niño que se perdió en el cerro El Plomo. Aquí podemos encontrar distintos tipos de aves. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Hola, bueno, mira, lo que ustedes pueden ver acá, esta es una lechuza blanca, es una ave que vive en gran parte de nuestro país. Y además, esta es una ave que, para que ustedes tengan en cuenta, es una ave que vive sola, aparece solamente en la noche y descansa en el día. A diferencia del búho que tengo acá, este búho en particular es el búho más grande que existe acá en nuestro país, llegando a medir hasta 50 centímetros. Lo que ustedes ven acá se llama jote, un buitre muy conocido en la zona norte de nuestro país. Y a diferencia del cóndor, él además de comer carne de animales muertos, come basura y además su excremento muy dañino para los árboles en general. Este animal que ustedes ven acá es un pingüino de Humboldt. Para que ustedes sepan, en nuestro país existen alrededor de 10 especies de pingüinos. Y uno de ellos es este, el pingüino Humboldt no vive en la Antártica, vive en la cuarta región. Y este pingüino de acá, el loica se llama, o pecho colorado también como lo conocen, muy común en la zona central de nuestro país. Y para que ustedes sepan, esta es una loica macho. Como diferenciar lo de la hembra, por ejemplo, la ceja de color rojo que ven ahí ustedes es una loica macho. La hembra no tiene esa cejita roja. Aquí me encuentro en el salón central del museo. Estoy junto a la ballena 6. Estas ballenas pueden medir hasta 18 metros, pero hay algunas que han llegado a los 20 metros. Y estas pesan 45 toneladas cuando son adultas. Esta ha sido la nota de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos.